En enero de este año de 2024 viajé a París, previa coordinación con los herederos del autor para la edición de los diarios inéditos de Ribeiro, pero me di con la enorme sorpresa de que entre los documentos que ha dejado el autor había varios cuentos, de ellos hemos rescatado cinco y se han dado a conocer ahora mismo. Yo tuve como objetivo primordial hallar los diarios inéditos, los encontré con desorden, lo que no se ha publicado, es decir, de 79 hacia adelante hasta el 1994, año que falleció, permanecían inéditos y los lectores reclamaban la publicación. Por fortuna, ya lo sé, estoy trabajando y esa era mi principal meta. Pero como mencioné, había algunos cuentos que yo encontré y hay muchos materiales, por ejemplo, cartas que envió, hay fotografías inéditas, acuarelas, dibujos, documentos personales, documentos de sus atenciones médicas, hay contratos con diversas editoriales, millabatres, busquets, en fin. Hay un mar de papeles ahí que poco a poco los fui ordenando, clasificando, y así he podido hallar, por ejemplo, novelas, monocritos de sus novelas ya publicadas, de sus cuentos, diversas versiones de Los gallinazos sin pluma y de otros textos. Toda la obra de Rivero tiene una visión del mundo muy humana, escrita con mucho cuidado, con mucha exigencia. Además, llega a una claridad, a una sencillez que le ha costado bastante trabajo al autor y tiene diversos momentos para el humor, para la reflexión. Hay una imagen del mundo muy perspicaz, inteligente, así que recomiendo su obra para todo público, para los no iniciados, para los iniciados. Algunos cuentos se ambientan en la costa, otros en la Amazonía, otros en los Andes, algunos en Lima, algunos en provincias del Perú y otros se desarrollan en Europa.